En los Estados Unidos, cada 10 segundos va alguien a la sala de emergencias por migrañas, pero más del 40% de esas personas no están recibiendo un tratamiento adecuado. Solo el 27% de pacientes con migrañas ve a un neurólogo. Saludos, soy el Dr. Félix. Soy un doctor especializado en neurología con una subespecialización en epilepsia y en desórdenes neuromusculares. La misión de este canal es enseñarles a cada uno de ustedes, es darles las herramientas para que puedan aprender cómo pueden sanar su cuerpo, rejuvenecer su cerebro y así ser el héroe de su salud. Lamentablemente muchas personas no están recibiendo la información adecuada sobre el tratamiento que existe para ayudarles a detener y especialmente prevenir una migraña, lo cual lleva en muchísimos casos a años de sufrimiento innecesario y a una pobre calidad de vida. En este video, yo quiero enseñarles a ustedes lo que es la posible evaluación, que tal vez hace falta para un dolor de cabeza. Número 2, ¿cuáles son esas medicinas que existen para detener una migraña? Y número 3, ¿vamos a hablar sobre qué medicinas existen para prevenir una migraña? Ahora, antes de continuar, los invito a que se suscriban a este canal y que le den a la campanita para que no se pierdan ningún video. Les agradezco por formar parte de esta comunidad. Prosigamos. Número 1, ¿qué es la evaluación que puede ser necesaria para un dolor de cabeza, para una migraña? Usualmente para las migrañas como tal no hace falta un estudio en la cabeza, pero sí es importante por empezar, por lo más y más importante, que sería el estudio, la evaluación de la historia de la persona. ¿Qué le está ocurriendo? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo es el dolor? ¿Dónde está el dolor? Entonces, esta evaluación, por lo general, es hecha por el doctor primario, pero un especialista como yo, un neurólogo, sería una persona que le podría ayudar, inclusive con muchas más opciones, para identificar qué tipo de dolor de cabeza están teniendo y qué se puede hacer al respecto. Dentro de lo que hacemos, sería la historia, sería el examen físico, y ya con eso ir determinando qué tipo de dolor está teniendo la persona, si es una migraña o no. En esa evaluación también pueden ser necesarios estudios de sangre y a veces, inclusive, pueden ser hasta falta estudios del cerebro, como lo que sería una resonancia magnética o una tomografía computarizada del cerebro. Todo depende de los datos que el doctor, el neurólogo, haya obtenido. Ahora, ¿qué medicinas existen para detener una migraña? Lo primero, antes de tomar una medicina, es enfocarnos en los factores que pueden estar provocándolo, incluyendo lo que son las comidas, el chocolate, el alcohol, olores, luces fuertes, luces brillantes. Si la persona no está durmiendo bien, que se tome el tiempo de mejorar su calidad de sueño entre 7 a 8 horas. Es lo que se recomienda manejar el estrés. Es vital. Ahora, con respecto a medicinas que se pueden tomar cuando le empieza un dolor, por lo general, las primeras medicinas que se recomiendan son las que no tienen receta. Puede ser el acetaminofén, el ibuprofeno. Están los analgésicos con cafeína. Medicinas que sí se necesita una receta incluyen los triptanos, que es una familia de medicinas que se utiliza para detener el dolor de cabeza. Y está el sumatriptan, al igual hay otros de estos triptanos que se utilizan. También existe la medicina llamada las ergotaminas que se utilizan, aunque no con la misma frecuencia que los triptanos. Más nuevos, hay otras medicinas que se están enfocando en lo que se llama el péptido de calcitonina en la sangre. Y están tratando de desactivar, disminuir la actividad de este péptido, que se ha visto que es muy importante, juega un papel muy importante. Ante las migrañas, una medicina se llama el ubro-hepam. Es una de las medicinas nuevas que se está utilizando para esto. Ahora, medicinas contra la náusea, porque la náusea y los vómitos pueden ser muy incapacitantes para la persona. Es la clorpromacina, la metoclopramida. Es muy importante también darle tratamiento a la persona para la náusea y el vómito. Tratamientos nuevos que hay, hay unos ciertos aparatos que se colocan en la cabeza y ayudan a enviar un estímulo eléctrico a lo que es el sistema trigémino. Y lo que se cree es que a través de este estímulo se puede interrumpir el circuito del dolor y ayuda no solamente a detener el dolor, sino también a prevenir las migrañas. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué medicinas han tratado para detener una migraña? ¿Qué les han recetado? ¿Qué han tratado sin receta? Les invito a que escriban en el área de comentarios y que me digan qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado. Próximo, van a ser, ¿qué medicina existe para prevenir una migraña? La clave está en la prevención. Si nos enfocamos en la prevención, no se tienen que tomar medicinas para detener el dolor. Entonces, en la prevención, la categoría, la primera categoría que vamos a hablar son las medicinas que también se utilizan para bajar la presión. Dentro de estos son lo que se llaman los beta bloqueadores y el propranolol sería una de las medicinas más comunes utilizadas ahí. Dentro de la categoría de los antidepresivos son muy buenos para prevenir dolores de cabeza. Está lo que se llama la amitriptilina, la nortriptilina y también hay otra categoría que es aún más grande en el área de los dolores de cabeza que son esas medicinas que también han sido utilizadas para epilepsia. Aquí está el topiramate, la amotrigin, el ácido valproico. Hay múltiples medicinas que tienen varias funciones y dentro de esas pueden ayudar muchísimo en la prevención de dolores de cabeza. Ahora, la toxina botulínica o el botox es un tipo de prevención. Se hace para pacientes que tienen migrañas crónicas. Son pacientes que están teniendo más de 15 días con dolores de cabeza y esa inyección se pone en múltiples puntos alrededor de la cabeza y se hace por lo general como cada 90 a 10, cada 3 meses. Una medicina, un tipo de medicina más nuevo que ha dado mucho beneficio a muchísimos de mis pacientes son aquellas que se enfocan en el neurotransmisor, en el neurotransmisor CGRP y este transmisor CGRP, este receptor de la manera en que se aplica la medicina es a través de una inyección debajo de la piel y se hace una inyección cada 30 días y ha sido de mucho beneficio. Acuérdense, cada una de estas medicinas que hemos hablado ustedes tienen que evaluar esto con su doctor, con su neurólogo. No se pueden autorrecetar. Es bien importante que un doctor evalúe qué medicinas ustedes tienen, qué condiciones médicas ustedes pueden tener, qué contraindicaciones pueden existir antes de recetar alguna de estas medicinas. En el próximo video les compartiré a ustedes los distintos remedios naturales para ayudar a prevenir y detener las migrañas. Así que espero que este video les ayude. Les invito a que se lo compartan a otras personas, especialmente a aquellos con dolores de cabeza. que le den like, que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que vamos a estar compartiendo y les deseo a todos que tengan un día extraordinario. Hasta luego.